¡Gol! 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 Alcanza a dar el pase, pelota para el tiraje ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gol! El América campeón La América es campeón de campeones de 89 ¡Fue campeón de Liga! ¡El balón es enemigo! ¡Bien, bien! ¡Gol! ¡Golos y caballeros! ¡América es campeón continental que da mi corazón! Señoras y señores, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a este que es el Nido Águila desde nuestro queridísimo Estadio Azteca. Esto es ¡Vamos América! El niño que más sabe de lucha libre y de la América. ¿Cómo estás, mi Fer? Como todo, mi queridísimo Leo, qué placer saludarte. Mira, no sé qué piensas tú, tú eres un profesional, tú te llevas muy bien con todos tus compañeros, con todos. Gracias, hermano. Si esto fuera un equipo de básquetbol de cinco, lo disfrutarías, de fútbol con once también. De siete. De siete, pero creo que un dúo es mejor que cuando vienen los demás, ¿no? Esta pareja atómica creo que nadie la mata, ¿no? Ahora, Fer, siento que eres un tipo camaleónico que te adaptas a las situaciones, cosa que me duele. Porque yo, el show anterior, yo no vine, estaba de vacaciones, fui a ver mis propiedades a París. A París, a París. Pero vi cómo te acomodaste con el maestro Reynoso. Tus poses petroleros en Texas, ¿no? Así es, también. Pero vi cómo te acomodaste con el maestro Reynoso y cómo te acomodaste con Sara Cetune diciendo que eran el equipo titular. Entonces, Fernando, de ahora en adelante, para mí eres un hipócrita, eres un falso, pero sobre todo eres un tipo puntual. Cosa, cosa que borra todo lo anterior. Porque hay gente que no llega temprano. Porque hay gente, hay gente que no llega temprano. Y que interrumpe, y que son impuntuales. Compañeros, amigos, ¿cómo le va? Maestro, el maestro, felicidades. ¿Cómo está, maestro? Al fin, el equipo titular. ¡Qué hipócritas son los dos! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo nos trañamos el viernes? No me quiere esta insulta. No, pero el niño andaba comiendo comida... China. China o tailandesa. Hipócrita son, ¿eh? ¿Tailandesa? ¿China? Sí. ¿Japonesa? Japonesa. Felicidades. Gracias, maestro. Por eso nos dejaste solo acá, ¿eh? La verdad es que... ¡Qué bárbaro! Eso sí me duele. No, por claro. Porque aparte no solo... Con tu hermosa novia... A mí, a ver, a mí me rompieron el corazón. Sí. O sea, hablando mal de mí. ¿Qué pasó, Sarita? Hablando mal de mí a mi espalda. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿Sarita te rompió el corazón? Estamos de frente porque estabas viendo el programa. ¿Sarita te rompió el corazón? Sí, Sara Setúne me rompió el corazón. No, no, no. Usted con su hipocresía... Vamos a ser claro. Aquí, a ver, la gente que ve el programa sabe que la única que habló mal de ti fue Sara Setúne. Sí, claro. ¿Cómo te extrañamos? Son unas veletas. ¿Cómo te extrañamos? Todavía... ¿Cómo se llama ese mijito ese, ese? ¿Cómo se llama? Me llamo Leonardo Riaño Morales, a sus órdenes. Y faltó el Mario, que es el más importante. De Reynoso. De Reynoso. Dale, qué bárbaro. Me va a enojar a Sarita, ¿eh? Que se enoje. ¿Sabe que yo me enojaría, sí, si fuera Sarita? ¿Sabes por qué? Porque lejos de estar disfrutando el momento, de estar con ella en el cine, en una buena comida. Estoy viendo un programa de televisión. Un programa de televisión. Habla de tu profesionalismo. Es el mejor show del mundo, el vamos a América. Es el mejor show del mundo. Pero dirigido y conducido por usted. Claro, claro. Un aplauso para Leo. Gracias, gracias. Bienvenido, mi querido Leo. Gracias, querido maestro. Te extrañamos mucho. Casi no nos dimos cuenta que llegó tarde el maestro. Un minuto y medio, exactamente. O sea, te extrañamos mucho y te ríes. Y tu risa. ¿Verdad que si lo extrañamos ahí? Eres un falso. Muy bien, vamos a ver el resumen de lo que sucedió. Porque en partidos amistosos, pues ya. Damos chance que por Dios no pasa nada. Maestro, ¿ustedes tú de la tradición? ¿De nuestro equipo América o de la selección mexicana? ¿Cómo está, querido maestro? Desde los dos. Bien, 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 bien. ¿Cómo le fue la transmisión? ¿Por qué hace así? ¿Cómo está en la transmisión? ¿Por qué hace así? ¿Cómo está en la transmisión, querido maestro? Acá. Mi cámara, ¿cuál es mi cámara? ¿Cómo le fue la transmisión? Todas son suyas, maestro. Agárrala. Mi cámara, ¿cuál es mi cámara? Ya escuchó al niño Águila. Que todas son suyas. Que agarre la que quiera, dijo el niño Águila. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo estás? Qué milagro. Igual yo, mijito. Oye, lo quiero aunque llegue tarde, como dijo. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Vemos el resumen, decías? Claro, maestro. El 1-0. El 1-0 rápidamente, Ilian Hernández. Por fin. Por fin. Por fin. Llegó de Pachuca este joven. Y vean nada más la que hizo el joven de 23 años. Metiendo ahí la pierna. No hay fuera de lugar. Haciendo bien las cosas este que es Ilian Hernández. Sí, porque después mete el pase del segundo gol. Y cuando hablamos de pases. No, hombre. Para alguien que sabe de pases, soy yo. Claro. Muy bien, ¿no? Aprovechando las circunstancias. ¿Qué pasa, Leo? ¿Estás distraído? ¿Por qué? No, maestro. Tu mirada cambia de dirección cada momento. Yo no estoy distraído, maestro. Yo estoy viendo el show. Si usted quiere que yo esté distraído, yo soy un tipo profesional. Y usted lo sabe. Oscar Jiménez, bien, ¿no? El mejor. El mejor. Tú. El mejor. Tú. No, usted es el mejor. Usted es el mejor. Después, ¿qué pasó? Mi querido niño Águila Fidalgo. La pone en el poste y anota. Oye, aquí parecía que no le ibas a meter jamás, ¿no? La pelota con una serie de rebotes. Finalmente le cae Álvaro Fidalgo y termina mandando el esférico al fondo de la portería. América en estos momentos retomaba, obviamente. Y sí se la quemó de juego, ¿no? ¿Perdón? A mí me tocó hacer el partido y me puso muy, pero muy nervioso la salida de Fidalgo. Bueno, ahorita tenemos a ver lesionados. Y después me sendeja. Sí, también. De hecho, si quiere, después del partido comentamos lo que tiene América porque sí pasó factura a esta fecha FIFA. Ah, o sea, después del partido. Sí, 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 ahorita, o sea, vemos el resumen. Ah, ya. Y ya después él nos da el... Ah, están de acuerdo ustedes. Muy bien. O si quiere, le hago yo el reporte de los lesionados de América y que le resuma Leo el partido. Ah, con mucho gusto yo se lo resumo, si quiere. Con mucho gusto. Ya sémonos. Ya empezaron. Usted díganos. Usted díganos. No respetan a nadie, no ustedes. O sea, hay mujeres en el estudio, mujeres detrás de la pantalla. Ay, ay, ay. ¿Por qué esas cosas? Ahí le va. Las únicas mujeres que yo veo son Ana y Esther, que acompañan a Cristian siempre. Ahí está. Anabólico y esteroide. De ahí en fuera. Ana y Esther. ¿Qué pasó, mi querido Cristian? No, bueno, Cristian... ¿Y el trabajo de gimnasio no cuenta o qué? Ana y Esther. Muy bien, me gustó esa. Estuvo muy buena. A ver, ¿qué pasó? El América sale con Ilan Hernández, con Fidalgo, con Sendejas y con Dilrosum. Además, en el medio campo Dos Santos, Sánchez, en la defensa Reyes, Fuentes, Araujo, Álvarez y Jiménez. Un equipo de primera división. Sí, ¿no? Para nada un equipo B. Para nada. Tomando en cuenta las bajas que tenía por la fecha FIFA, ¿no, mi niño Águila? No, un equipazo. Un equipazo. Y si me apuras, ante las bajas de Cruz Azul, mucho más equipo que Cruz Azul. No, de... Mucho más. Más, más completo. Sí. ¿Y ya, maestro? Ya, te voy a decirle... Y a Cruz Azul le faltó el fenómeno ese... ¿Cómo se llama el que jugó? El miedo. ¿Ayer? Cuando fue el domérico. Antuna, ¿cómo se llama? Ah, bueno, Duriel no aparece en ningún lado ya. Pero a ver, Antuna en selección sí había aparecido también. Qué desastre. No, no puede jugar en la selección ese muchacho, hombre. Maestro tuvo... La verdad, le fue muy mal ahora en esta ocasión, en la selección, en esta par de ocasiones. Pero la verdad, también el Chucky, si vamos a hablar de esas, el Chucky no existe. En selección ya. No, no. Y el Chiquito tampoco apareció. Bueno, el Chiquito siempre aparece, pero ahora en selección no. Y ahí está el 3-2, aparece Carlos Rotondi para poner el segundo. Este argentino de 27 años de edad. Y luego el ex de Defensa y Justicia y después había mucho humo, maestro. No, ya hay un penal que no le cobran a nuestro equipo. Impresionante que un árbitro que se dice profesional no cobre un penal así. A ver, maestro, yo estoy de acuerdo con lo que usted señala. Mira, los clásicos tienen que ganar todos. Sí, todos. Más allá de la categoría. Pero Leo dice algo muy, muy cierto y no nos curamos en salud por haber perdido. Pero a fin de cuentas, ¿dónde están los tres puntos que se le llevan a Corazul por este juego? ¿A dónde? Ahí está el penal. Mira. Penal clarísimo. Ve, mira. Penalazo. Clarísimo. Y lo cobran afuera. Hazme el favor. Ahora, quise apostar. Qué bueno que no estaban abiertas las apuestas porque nos hubieran dado... ¿Me hizo caso anoche? Un repasón. No me contestó. ¿Me contesté? No me contestó. Sí. Y sí aposté. Y ganó... No, perdí. ¿Perdió? Pues sí, no me apostó. Pero bueno, el chiste es que ahí está. A ver, ahora. Mi queridísimo niño Águila. Sí, señor. El hombre más cercano al Club América. Cuéntanos acerca de esta parte médico. Pues fíjate, son los más recientes. Álvaro Fidalgo y Alejandro Sendejas. Una lesión muscular del cimitendinoso de primer grado. El tiempo de recuperación será acorde a su evolución. Pero ellos dos simplemente se unen a los que ya veníamos manejando, que fue Diego Valdés, que se da en el partido contra las Chivas, el encuentro de Liga. Israel Reyes en el partido de vuelta de la Conca Champions, que también sale lesionado. Y es una naturaleza muy, muy rara la que tengo que enfrentar a América, de que en fecha FIFA, pase lo que pase, ya sea por selección o en el propio club, termina perdiendo jugadores. Pero lo de Fidalgo, ¿qué? Igual, muscular. Muscular. Y no olvidemos lo de... Sendejas. Quiñones. Bueno, Sendejas, que es lo que veíamos en parte, Sendejas y Fidalgo. Quiñones, que no termina el partido contra Panamá, por la situación que no juega contra los Unidos. Por eso no juega de titular contra los Unidos. Serían cinco bajas. Y las dos anteriores, exacto. ¿No? Quiñones, Valdés, Sendeja, Fidalgo y Reyes. ¿Qué tanto nos va a afectar este fin de semana? No, sí, jugamos bien, ¿eh? A ver, del veinti... Con San Luis. Con San Luis. Del veintinueve de marzo al veintiséis de abril, tenemos siete partidos. Veintinueve de marzo al veintiséis de abril. Menos de un mes. Menos de un mes. Siete partidos, ajá, que son cinco de liga, más los dos de cuartos de final. Pero... Y yo tengo dos viajes a Las Vegas. Si avanzamos a semifinales de Cunga Cup, súmale dos partidos más. Entonces estaríamos teniendo del veintinueve de abril y del veintinueve de marzo al treinta de abril, nueve partidos. Nueve partidos más el Día del Niño. Una locura más el Día del Niño. Pero como se vio, puedo decirte, el equipo América con Cruz Azul, hay dos buenos planteles, ¿eh? Porque después los cambios fueron Navedra, fue el Chicote. ¡Ay, ay! ¿Qué más entró? El Isco Ramírez entró. Hay material ahí, ¿me? Sí, o sea, tenemos jugadores que si los llevamos muy bien, vamos a terminar muy bien. Apareció Román Martínez, Miguel Vázquez. Miguelito Vázquez apareció, fíjate. Miguel Ramírez. El primero juega fuente de central, que se me hizo extraño estando Miguelito Vázquez. Rarísimo, ¿eh? Sí, sí. Y después entra Miguelito Vázquez, que para mí es un muy buen jugador, muy, muy buen jugador. Pareja de Suárez de la Sub-23. Yo sí lo puedo cuando hace falta seriedad, ¿no, maestro? Siempre la seriedad está sobrevalorada, ¿no? La seriedad está sobrevalorada. Te salió bien. Eso no te salió bien. O sea, sobrevalorada, ¿qué? Sí, sí, sí. Te salió bien esa, ¿eh? A ver, estamos en un show y formamos parte. Y Hugo Ramírez, por ejemplo. Ah, no, obviamente, obviamente. A ver, formamos parte de una industria deportiva y también del espectáculo. Cierto, cierto, cierto. Por algo mi hermano, el niño Águila, siempre está enterado de lo que pasa. Fernando Gutsay. Fernando Fernanduchis, ¿no? Fernanduchis. Siempre está enterado de lo que sucede. Mi maestro Reynoso en la música también. Muy enterado, a profundidad, ¿eh? No, inspiró éxitos. Pero en serio. Inspiró éxitos. Y pues yo también. Y siempre aspiró a la fama y lo consiguió. Siempre aspiró a la fama. Esa fama, sí. Escribí una letra de una canción muy famosa. Mudanzas. Hoy voy a cambiar, ¿no? Esa. Esa. Mudanzas en Brasil. En Brasil. Esa. Hoy voy a cambiar. Muy bien, ahí está entonces. Entonces, y este show yo trato de hacerlo también, aparte de americanista, futbolero, deportivo, tenemos que hacerlo. Es que viene pelito. Mágico musical. Mágico musical. Entonces, si vas a venir, Fernando, con tu hipocresía de toda la vida, ¿no? Diciendo que no, que la seriedad hay que ponerse. Cuando tú no eres un tipo. Así vienes así, Fernando. Claro, viene así, porque viene conmigo, hermano, figura, Leo, ¿cómo estás? Y cuando yo no estoy en el show, ay, Sara, eres la mejor. Somos el dream team. Sí me gustaría, mi querido Alex Lindoro, que pusieras la repetición del programa anterior para que veas quién te vendió y no fui yo. Ah, no me digas. No voy a decir nombres porque soy un profesional, pero se llama Carlos Reyes. ¿Lo tienes por ahí, mi querido Lindoro? No me digas. ¿No lo tienes a la mano? Ah, pues no, ahorita no. En la mano tiene la dirección de cámaras. Claro, claro. Muy bien, a ver. Ok. ¿Qué rescatamos? En la semana vamos a pasar ese fragmento, se dice. Sí, ese fragmento. Mañana. Ese pequeño fragmento. No, al ratito, al ratito, para que vean. Ok. Judas, ¿no? Judas 1 y Judas 2. Y mira que te protegimos porque no dijimos, mencionamos tu nombre en los mensajes que nos mandaste. Sí. Pero no dijimos ni el 10% de la serie de groserías con las cuales te referiste a nosotros dos. Maestro. Bueno, este partido entonces fue una derrota, una derrota. ¿Qué rescatamos? Que tenemos un equipo B. Eso sí. Que parece A. Que parece A. Un equipo B. Cualquiera de los jugadores que alinearon y también que entraron de cambio, podrían formar parte del equipo. No, pero ver mediocampo. Sánchez, Jonathan, Fidalgo, Sendeja. Sí, sí, sí. Imagínate. El chico holandés por un costado. Dilrosu. Y de centro delantero. Este es rapidísimo. No vaya. ¿Cómo se llama el chico? Alien. ¿Cómo? Ilian. 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 Que Ilian, lo decíamos aquí, había tenido oportunidades, no las había aprovechado. Y también, así como le llegamos a tirar, obviamente no es mala onda, sino como crítica constructiva, como americanista. También tenemos que ahora aplaudir. Total. Porque hizo un par de goles, tuvo un buen partido. Hizo un gol y un pase de gol. Así es. Un gol y un pase de gol. Muy bien. Ahí no me puede decir que yo subrayo como te equivocas. Y hay gente que sí lo hace. Así es. No, que dijo dos goles. Sí, por eso. Pero. Si me hubiera dicho, amigo, no pasa nada. No pasa nada. Nadie se da cuenta. Pero cuando recalcas un error. Voy, voy, voy. Y aparte lo que le dijo. Lo dijo en voz baja, pero le leímos los labios. Pero espérate, espérate. ¿Qué fue eso, maestro? El que no te equivocaste. Ah. Muy bien. Le dio la chiripiorca. Muy bien. ¿Qué rescatamos, hermano? ¿Qué rescatamos? Mira, sí, reitero, te queda un sabor de boca amargo por perder contra Cruz Azul. Es un partido amistoso. Son, la verdad que no tienen mucho valor, pero no quiero restarle mérito por el tema de la rivalidad que existe, ¿no? Pero lo jugaron en serio los muchachos, ¿eh? Sí, sí, en serio. Y terminan ganando bien y lo que ustedes quieran y el arbitraje y el penal no lo voy a meter para nada. Ah, ¿no? Para mí no hay equipo A y B. Para mí América tiene un equipo A bastante amplio, que puede echar mano de diversos jugadores. Obviamente hay algunos con los cuales el funcionamiento puede ser bueno. No tiene el nivel a lo mejor de otros o las características, dejémosle en características, pero tiene un gran plantel para encarar lo que resta. Jiménez, un partidazo. Jiménez, un partidazo. Sí, 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 es un porterazo. Kevin jugó bastante bien, puedes decirte, Jiménez, Kevin jugó bastante bien. En ofensiva es letal. Lo que le falta a Kevin Álvarez es pararse mejor en la zona defensiva. Y regularizar el tema de la lesión. No ganaron la espalda muchísimas veces. Sí, ser más constante, ¿no? Totalmente. De hecho, el día de hoy creo que ninguno metemos las manos al fuego de que esté recuperado de la puvalgia, porque parece ser que sí, después otra vez se resiente. Es que es una lesión, niño, tú lo sabes. Sí, por eso. O sea, muy, muy rebelde. Muy, pero muy rebelde. Como una especie de Leo Real. Pero es que es tan rebelde que no sigue a los demás. Exactamente. Muy bien, vamos a escuchar a Yardine, nuestro director técnico y futuro de la serie. Ah, no, 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 digo. Vamos a escuchar a Yardine. Ya lo llevamos allá. Buen partido, partido siempre difícil. Cruz Azul llevó muy a cero el partido. Es muy intenso y prácticamente con su cuadro titular. Y nosotros aprovechamos para testar algunas cosas que van a ser importantes allá frente, como Fidalgo más adelantado, con la mea cancha distinta de la que viene jugando. Bueno, para Javairo, jugar 90 minutos, Richard, jugar 90 minutos, el propio Néstor, ya adquiriendo ritmo, Oscar. Entonces, a nosotros, bien, atingimos los objetivos de colocar prácticamente todos los jugadores listos. Y, bien, ahora a torcer que no sea nada en serio, ni para Fidalgo, ni para Zendera. Sí, sí, es importante seguir en el ritmo de competición, porque vienen partidos decisivos ahí afrente. Y, bien, era un poco el objetivo de este partido. No, bien, vamos bien. En la parte alta de la tabla, como queremos, muy probablemente, muy cerca ya de garantir una clasificación antecipada, que es un objetivo que tenemos, y bien, se acercando ahí de partidos decisivos en la Conca Champions, donde tenemos que estar muy, muy fuertes. Hoy era, el objetivo era este, queremos no arriscar ningún tipo de lesión también, y, infelizmente, ahí, al final, creo que sea un cansancio, que nos preocupa un poco, sin duda. Y el juego fue en un ritmo alucinante, Cruz Azul jugando en máxima intensidad todo el tiempo. Entonces, esto nos decidió bastante, bien. Pero, igual, importante a muchos jugadores ir buscando su mejor ritmo, su mejor forma, porque allá afrente vamos a necesitar de todos. Sí, es impresionante, agradecerles también la presencia. El espectáculo de afuera fue muy lindo, las dos aficiones están de parabéns también por el espectáculo que hicieron, y fue un partido, de cierta forma, gustoso de jugar, justamente por este ambiente que estaba muy lindo. Sí, vamos a ver, se cansó, sentió que un poco molesto en la pierna y no quiso arriscar, pero hay que aguardar, hacer un examen para descartarmos cualquier tipo de lesión, pero claro que preocupa porque ya no tenemos mucho tiempo hasta el próximo partido, y sobre todo los partidos de Conca Champions, entonces, por ser que no sea nada grave. Vámonos, ahí está nuestro director técnico. ¿Futuro? Director técnico de la selección brasileña en algún momento, porque si sigue así, hoy está con un equipo amarelo. Así es, porque al rato va a llegar hasta la selección brasileña, que acaba de estrenar director técnico y le ganó en Wembley a la selección de Inglaterra. Es que tú dices muchas cosas. Ah, claro. Y yo te las creo. ¿Le invito a Sarita o...? Claro que sí. ¿Y se lo dices acá? Muchos besos. ¿Se lo dices acá? Claro. ¿Lo que le dijiste hace rato? Claro que sí. Me acuerdo de una canción de muchos besitos. Les dio su mamá. Y calientitos. Los tres en pijama. ¿Dentro de un rato, maestro? Los tres. ¿Qué? Dormirán, maestro, dormirán. No me la sé, son de su época. ¿Nunca le tocaron los tres cochinitos? Sí. No, no, no. Por Dios. No, no. Ah, no. De que me cantaron. De que me cantaron, sí me cantaron. Este show ya cada vez parece más tiro libre que vamos a ver. A ver si llegamos a la otra semana. A ver si llegamos. Oigan, vamos a escuchar ahora a este delantero. Lo decíamos, 23 años. Llegó del Pachuca. Aprovechó ahora la oportunidad. ¿23 años ya tiene? 23 años. Ah, no, es un chavito. No es un chavito, pero su margen. De proyección a futuro todavía es amplio, ¿no? Un aspecto importante. Sí. Sí, vamos a escuchar a Ilan Hernández. Siempre hay gente, siempre hay afición. Siempre lo vamos a llenar. Entonces, es fantástico estar acá. Pues agradecer siempre que hacen el esfuerzo también de comprar el boleto, de siempre estar. Entonces, yo creo que solamente agradecerles y felicitarlos por lo grande que es. Este, una forma de juego diferente, pero creo que tuvimos unas sensaciones buenas y, pues, a seguir creciendo. Ahí está Ilan Hernández. Calificación, maestro. Si pudimos calificar. Bien, bien. Creo que ha sido su mejor actuación. Desde que llegó a él. Desde que llegó al Club América. Me gustó mucho. Ahora, si el bien. Calificación tiene que ser del 1 al 10. Sí, es lo que decir, el bien no basta. 8.5, que 8.5 sube a 9 y 9 sube a 10, por consecuencia. Tú, entre 7 y 8, entre 7 y 8. O sea, ¿quién? 8.5, 8.5 coincido con el nuestro reino. Yo fui el más estricto, yo. Pero bueno, ahí está el chiste, es que continúe. Que continúe. Sí, sí. Y ojalá los que estén lesionados, pues, obviamente, se recuperen pronto. De acuerdo, de acuerdo, mi queridísimo Leo. ¿Vas a ver fotos? ¿Te parece bien? Venga, por supuesto que sí, tenemos fotos aquí en Vamos América. ¿Quién las lee? Gracias por marcarlos. Entre los tres, ¿le parece, maestro? Invitémos a Sarita, que la lea. Hoy no vino el señor Leonardo Riaño. Así es, así es. Elio Cortés se presenta ahí con toda su familia. Me imagino que don Elio es el hombre que viste de blanco, con esa playera bonita de la América. Elio Cortés. Las plumas cruzándole el techo. Con su esposa, ¿verdad? Como un amigo que me estaba contando una aventura. Sí, sí. Que salió con una chava y que en el lugar de ponerle aire a sus llantas, le ponía a Elio. Y así nos trajo toda la anécdota. No, poniéndole Elio y la chingada. Es nitrógeno. ¿Y qué, perdón? Se le pone nitrógeno. ¿Poniendo Elio y qué? ¿Nitrógeno? ¿Nitrógeno? Elio, Elio. Bueno, volvamos al programa. Es gran globo. ¿Es la esposa, la novia? ¿Quiénes son? Por favor. Yo pensaría que la que está junto a él es su esposa o novia. Es su esposa, ya. Según yo fue una salida de primos. ¿La del medio? ¿La del medio? Ah, la del medio. No sé, maestro. A ver, defínamela. Es yo creo que la prima. ¿Y la que está primero acá? También prima. Prima. Ahora sí. Quedó con Leo, es salida de primos. Ah, salida de primos. Sí, sí, analizando demasiado. ¿No olvidamos de la esposa? ¿No? Es que está muy chavo para estar casado. ¿Y la del medio, entonces, qué? Pues no sé, no es que no sé yo definir las edades así en foto, maestro. Pero linda foto, ¿no? Los veo chavos a todos. Si fuera soltero, ¿cuál le gustaría más a usted, maestro? ¿La de la izquierda, la de la derecha o la otra? La del centro. Si fuera soltero. Si fuera soltero, que en el señor que está ahí. Usted y ellas, obviamente. A mí. No es sí con el que está parado ahí atrás, maestro. O sea, por Dios. Me gustaría la de adelante. ¿La de los lentes? Sí, la de los lentes. Ah, bueno, también la de ella tiene lentes. No, la de adelante, dije. Sí, se ve linda, se ve linda. Le mandamos un abrazo a Helio Cortés y a sus primas. Muy bien. Y aquí tenemos a Pancho López. Ese es de Pancho López. Esa es de una novela de Arad de la Torre. Qué nombre, ¿verdad? Pancho López. Pancho López. El toperomatón, diría la rola. En la final, disfrutando del Club América. Bien ataviado, ¿eh? Playera, chamarra, gorra. Creo que hasta los lentes está en un ribete amarillo. Dame el favor de acercarla, por favor. Cristian, desde que le mandó a saludar a sus primas, está serio. ¿Por qué andas enojado, Cristian? Ana y Esther, dijo. Sí, sí, sí. Ana y Esther. Es nuestro floor manager. Pasa para que la gente se enamore de ti, mi Cristian. ¿Te gustó la chamarra que traía? A ver, híjole, yo le decía a Lindoro que la pusiera otra vez, ya no la alcancé a ver. Está bonita, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Está bonita. Maestro querido, ¿es usted tan amable de enviar esa pausa, por favor? Niños y niñas, cabros y cabritas. Y este par de muchachos que adoro, vámonos a un corte comercial que aún todavía vivimos. Así es. Sí. Estamos de regreso en Vamos América con el floor manager espectacular, Cris Vázquez Medina, al cual le mandamos un abrazo a él y a toda la banda. Oigan, ¿qué creen? Maestro, Cris, es tiempo de hacer dinero. Híjole, yo quiero, pero a través de una aplicación para hacerlo desde mi teléfono. Efectivamente, desde tu teléfono y sin pronte. Exacto. Hay que registrarse en caliente.mx para recibir mil pesote. Y te voy a mostrar el recado que te mandé ayer para que ganara. Mil pesos de regalo. El momio para el duelo entre América enfrentando al Atlético de San Luis. ¿De cuánto es, mi Ferchi? Ese favorito de América es menos 2.75. Fíjate que en la mañana me acordé, me iba a preparar un licuado y se me olvidó ponerle el botoncito. Ponerle el botoncito. Exacto. A lo mejor es porque estás mezclando nandrolona con cosas extrañas. Pero bueno, ya está. El momio del triunfo de la América sobre San Luis es de menos 2.75. ¿Eso qué significa? Mira, según tus enseñanzas, que yo las valoro en demasía, aunque sea suplentazo. Digo, perdón. No, perdón. No, no es por ahí, amiguito. No, no es por ahí. Y viva mi Chile, querido. Si apuestas tus mil pesos, cobrarías 1.363. 1.363. Guau, 1.300. 1.300. De la América contra San Luis, maestro, ¿cómo ve? Oye, ¿y el empate? Y el empate, maestro, te paga más 400. Usted apuesta sus mil. Más 400. Y cobraría 5 mil pesos. Órale. O el triunfo de San Luis, más 700. No, órale. Triunfo de San Luis. Imposible. Metería los mil y cobraría 8 mil. Claro. Imposible, maestro. La última visita de San Luis a la cancha del Azteca se saldó con victoria a Potosina 2 por 0. Pero eso ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Muy bien. Y por ambiciosos. Ah, me quiero meter 8 mil pesos. No, no, no. A la segura. Por el América. El América. Ahí está. También puede jugar América over 1.5. O sea, que hay más jugor. Entonces, ya saben. En caliente.mx. Más acción. Más diversión. Y hablando de San Luis, es tiempo. Y hablando de resumen. Así es, maestro. Vamos. Es tiempo del América femenil contra el Atlético de San Luis. Así es que vámonos al resumen de lo que sucedió en la cancha Centenario. Vea nada más. Fuera del área. Tremendo el trallazo. Y qué cosa. Nicol Buenfila tajando. Y Nati Mauleón volando el contrarremate. Sí, hombre. Ahí se la pierde. Era una opción bastante clara. Queda de frente a la portería. Pero bueno, no termina por hacer bien la jugada. Y después, esta escapada que es buena. La recibe de espaldas. El giro es bueno. Y el servicio para que viniera la anotación. Ahí está el gol del cuadro americanista. Lo anulaban de esta forma y aparecía la asistente. ¿Te parece fuera del lugar niño? A mí no. Para mí no. Para mí no, pero lo anulaban. Para mí tampoco. Ah, no. Sí, sí, sí. No, maestro. No, maestro. Ninguno. Vea nada más. Sua, sua para Dayana Martín. Luego. Ay, cerca. Buenfil. Qué desvío, ¿eh? Y este para mí era gol. Muy buena portera, ¿eh? Porque llegó muy bien. Muy buena portera. Era súper portera. Y después San Luis, ¿qué tenía? Pelotazo largo, escapada por el sector de la izquierda a toda velocidad. El cierre de las defensas. Finalmente no logran hacer absolutamente nada. ¡Uy! Y la anotación del conjunto de San Luis. Aparecía ahí la posibilidad de San Luis. Qué rápida, chica, ¿eh? Y no la desaprovechaba. No, bueno. Ahí está entonces. El América estaba perdiendo, pero después otra vez atajada impresionante por parte de Buenfil. Ante este cabezazo increíble. Más para la foto que una gran atrapada, ¿no? No, maestro, maestro. Una gran atrapada. La disfrutamos muchísimo. Y vea este gol aquí. Híjole, sí termina por colaborar, ¿no? La portera, Monserrat Saldívar, al miento 18. ¿Quién hace el gol, mi querido niño? Monser Saldívar. Monser Saldívar. Ahí está, mire, vea. El disparo. ¡Uy! A la guardameta se le escapa la pelota. Se lo comió todo el gol, ¿eh? Sí, hombre. Ahí está. Pero después llegaba doble cabezazo y aparecía la increíble Buzz. ¡Sí! Jocelyn Oregel al minuto 28. Mira, reapareció con gol. Sí, llegó a empujar. Después de la operación, ¿no? Después de lo que el cabezazo entre Karen Luna, Martín también, llegaba a Oregel y ponía el 2 a 1. El 2 a 1. Y todavía América con esta posibilidad. Ahí la guardameta sí se tira bien. Sin embargo, deja la pelota suelta. Venía la anotación. Y finalmente también se anulaba el fuera de lugar. Aquí también es inobjetable. Sí. Y entonces América se perdía la posibilidad de marcar otro golecillo. Ahí está. Golecillo. Me gustó eso. Qué bonito golecillo. Otra vez Kiana. Ahí Kiana punteando. Y buen fil. Otra vez. Desviando. Una vez más. Nos vamos al segundo tiempo. ¿Qué pasaba, hermano? Oye, que fíjate que la guardameta de San Luis, más allá del error, lo hizo bastante bien. A pesar de que el maestro dice que nada más se lanzó para lucirse para la foto, ¿no? Yo creo que fue lo que dijo. O sea, viene la agresión como normalmente te parece, ¿no, niño? No, maestro. Usted es un gran observador de fútbol y simplemente digo lo que yo escuché. Sí. Luego, mi hermanito. El disparo de San Luis, que también tuvo sus opciones. La pelota que se iba simplemente por un costado. Ya no se podía alcanzar en el marcador al cuadro americanista, que terminaba llevándose la victoria al son de dos goles a uno en la cancha centenario. Octavo triunfo de Nuestro América, que suma 25 puntos en el tercer lugar de la tabla. Y el viernes recibirán a Cruz Azul. Cientazo. Otra victoria más, ¿no? Cruz Azul es el último lugar de la tabla. América el tercero, según tú, mi querido Leo. Tercero, sí, sí, sí. Ya sabes que yo soy un ferviente seguidor de los números. De fútbol femenil. De los números. De los números. Ah, de los números. Sí, sí, sí. De los números. Dos más dos. Tres. Tres, muy bien. Ah, muy bien. Igual que yo. Qué belleza. Oigan, hablaron los protagonistas y vamos a escuchar a Jocelyn Oregel, la boss. Goleadora. Pues felices porque ganamos, pero al final de cuentas creo que tenemos muchas cosas que mejorar como equipo, pero creo que vamos a seguir trabajando y vamos por buen camino. La verdad creo que nos despertó de ese gol, pero la verdad, como dices, nos quitaron muchos los gols, pero eso nos enseña que hay muchas cosas que necesitamos hacer para seguir adelante y mejorar porque pues contra cualquier equipo en esa liga podemos perder, podemos ganar. Nadie sabe qué va a pasar, entonces sí. Sí, pues yo creo que está bien tener diferentes alineaciones porque pues igual nunca sabes qué va a pasar en un partido, entonces tal vez una sale con un roja o un nación, espero que no, pero nadie sabe en fútbol, entonces necesita entrar la otra con toda la actitud. Pues estoy feliz de estar regreso en las canchas y la verdad, pues un gol es un gol, no importa cómo entró, pero entró, entonces feliz. Ahí está The Boss, siempre es una jugadora que aparte de que se pone los colores del América, el escudo, es muy sonriente, ¿no? Cae bien. Carismática, carismática que lo es y se le extrañó demasiado. Funcional, no, y tiene una estatura... Y bolifuncional. Además. Porque ya llegó... Puede jugar en la defensa central, puede jugar en el medio campo. Lateral volante. Y políglota, inglés, español, un poco de ruso y alemán. Sí, 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 ruso también. Claro. Ah, también. Me imagino porque es muy inteligente, no lo sé. Ah, bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Muy bien. Ah, qué bueno. Vamos con las fotos de la afición, ya saben quién se va a encargar de decirle la historia. El niño Águila. El maestro Maestro. Como siempre, el niño Águila. No, para eso mi enorme Moisés es el bueno. Moisés Martínez aparece y dice, ahí estoy en la cancha del Estadio Azteca. Moisés Martínez es el papá de este chavito que se llama Angelito, que se había portado muy, muy bien. Había sacado puro 10 en la escuela. Incluso la maestra le dio un beso a la salida porque hizo a los palitos parejitos. Y entonces su papá, de premio, lo llevó a disfrutar del más grande. Qué bonito. Qué bueno. Bien, ¿no? Ahí está, totalmente en vivo, 4.35 de la tarde. ¿Acompañó con la profesora o no? Maestro, ¿no? ¿Con la mamá del niño? Ah. Sí, 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 maestro. Ay, maestro, se me hace que no llegamos a la próxima semana, ¿eh? Ay, saludos a Jorge Osorio, que también nos mandó su foto. ¿Hijo del que fue técnico de la selección mexicana? No, este es hijo del productor, de Juan Osorio. Ah, de Juan Osorio. Sí, sí, sí. No, tampoco. ¿Nada que ver con el jugador de Monterrey? No. No, tampoco, tampoco. ¿Ricardo? No, no, no. Ah, ok, ok. Nada más son tocallos todos de apellido. Buena pinta, ¿no? Vámono. ¿Y había que tenía un aguilita ahí en el brazo? ¿A poco? Sí, un aguilucho. Ah, ¿de veras, aguilucho? Ya lo vio, mire. Sí. Y aparte, ahí con una botarga que hace las veces... ¿En los campos de la América es esa foto o dónde es? ¿Afuera de...? Afuera del Estadio Azteca. ¿Afuera del Estadio Azteca? Y ahí se ve al fondo, mire, el monstruo de concreto. Ah. Ah, el monstruo de concreto. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Más de mil toneladas de concreto. Imagínate, nada más. Oye, que está pesado. Así es. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, Jorgito Osorio. Un abrazote. Bueno, vamos a darle gana al programa, muchachos, ¿eh? Está cayendo a pedazo, ¿eh? Vamos. No, maestro. ¿Cómo se va a quedar a pedazo? Vamos, vamos, vamos. O sea, está diciendo porque estoy yo y no estás a la Cetuna. No, no, no. Yo creo que sí lo dijo con esa intención. Sí, lo dijo por eso. Te estoy diciendo. Vamos a echarle gana, dije. Por Dios. Como la gana que le echó México a la noche al partido. No, 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 ni lo recuerde, maestro. Ahorita vamos a hablar de eso. Enojar. Sí, maestro, nos puede mandar a cortes si es tan amable. Niños y niñas, cabros y cabritas. Y nuestras invitadas de lujo, Sarita y la Chaparrita Veracruzana. Vámonos a un corte como este. A Ciel. A Ciel. A Ciel. De regreso en cuatro, tres, dos, uno, cero. A la final de la Nations con CACAF Nations League. Ajá. Empezaba sacando una pelota excepcional. Memo Choa. Desde nuestro segundo hogar, el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Ya aparecía el capitán amera, Pulisic. Ahora jugador del Milan, antes del Chelsea. Ochoa siendo factor y esta fue la primera llegada. Le cayó al que le pega mejor, que es Luis Chávez, y le pegó horrible. Y le pegó muy mal. Fíjate que hemos visto distintos encabezados en diarios, en portales, donde la gente dice, una vergüenza, ¿cómo es posible? Se volvió a perder contra Estados Unidos. A ver, ¿por qué vergüenza? O sea, perdimos contra el mejor de la zona. Hoy por hoy, Estados Unidos es el mejor de la zona. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad. ¿Pero no te duele, niño? Duele y mucho, y da coraje, maestro. No. Pero no podemos decir, híjole, qué lastro, qué vergüenza. La forma, niño. México no jugó absolutamente a nada, maestro. A nada. Vergüenza es que se escucha una vez más el grito homofóbico. Eso es lamentable. Eso es una vergüenza, eso es lamentable, eso es educación. Y por más que pagas un boleto y efectivamente no se le dio a la selección mexicana, no puedes estar gritando y manifestándote de esa forma. Este es un auténtico golazo a punto de terminar el primer tiempo. ¿Ochoa pudo haber dado un pasito más y recorrer, maestro? Hacia adelante. Sí, para mí no. Un pasito hacia adelante y la terminas sacando cómoda. Mire, aquí se ve perfecto cómo están tratando de ver el esférico. No, pero... Le estorba a Edson. Él va a la pelota del mismo lugar donde está. Esa es una velocidad tremenda. Yo aquí le quito toda responsabilidad a Memo, de verdad. Ahora bien, los porteros y cualquiera te lo dice, maestro. El problema es que Memo nos tenía acostumbrados a sacar esas bolas. Siempre. Siempre en su contra, maestro. No, no, maestro. No, 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 no. Pero a mí se molesta que haya mucha gente que quiera recargar en Memo la derrota mexicana. Niño, la forma de achicar la portería. Lo saben, portero. Yo trabajé con Memo y lo trabajé mucho tiempo. Y una de las cosas que yo intenté decirle era eso, achicar la portería. Claro, que no lo hace. Leo lo sabe porque juega de portero. Cuando tú das un paso hacia adelante. O sea, como siempre, el más inculto, el menos letrado, el que nunca fue al fútbol. Pero ahí está tu Dream Team, ahí está tu alineación. A ver, Leo. Olvídese de mí. Pero ¿quién fue el que me cuestionó? ¿A quién le tengo que contestar, Leo? No, es que nunca lo cuestioné. Simplemente tenemos puntos de vista distintos. Para usted, Memo, yo soy el gran culpable. Y eso que es su hijo, yo digo que no. Es decirme que no tengo la razón. O sea, yo hablé de un que falta de respeto. O sea, no puedes faltar de respeto. Así es una leyenda viviente como el maestro. Yo hablo de un movimiento técnico, nada más. No dije que se comió Ochoa el gol. Ahora, Reina, ahí en este gol, era el poste de Memo Ochoa. ¿También Memo Ochoa tuvo algo que ver, según ustedes? Déjame analizarlo, verlo, porque creo que ya me había quedado dormido. Yo me mantengo en la misma. Para mí, Memo Ochoa no tiene culpa en ninguno de los goles. Aunque usted, maestro, me diga que soy un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso. Enano de mierda. ¡No, maestro! ¡Tranquilo, maestro, no! No estamos al aire también. Dije miércoles. Pero hoy es lunes, maestro. No, maestro. El miércoles nos vemos aquí en el programa. No, maestro, si seguimos así. Ajá. Ya no llegamos al trastorno. Si seguimos así, no vamos a llegar a la semana que entra, maestro. ¿Enano rencoroso? ¡No, ya, 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 ya! El comando águila. Jugó Henry 90 minutos. Tuvo un remate. Julián Quiñones no jugó, estaba lesionado. ¿Malagón? No jugó. Tampoco jugó. Y obviamente Memo Ochoa forma parte del comando águila. Edson, Sánchez. Claro, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo vieron a Jorge Sánchez? Es que es complicado destacar a alguien, ¿no? Díjole. Todos a la baja. Es que Jorge Sánchez... Dígalo. No jugó mal, o sea, a ver. Pero las declaraciones que hace al final del partido, que el equipo americano gana por suerte, dice... De hecho, vamos a escucharlo. ¿En serio? Sí. O sea, ¿cómo después de un partido... ¿Qué no? Que fuiste barrido. En un repaso, que te ganen por suerte. No, no, no. Vamos a escucharlo. A ver. A ver si están de acuerdo conmigo. A ver. Creo que planteamos muy bien el partido. Ellos tuvieron muy bien la pelota del primer tiempo. Hay que tratar de mejorar. Hay que tratar de seguir. Cambiar todo lo que estamos haciendo. Creo que el día a día lo estamos haciendo de la mejor manera. Pero creo que necesitamos un extra. Necesitamos un extra. Y enfocarnos en nosotros. Cerrar el círculo. Esperemos en Dios que salgan las cosas como nosotros las queremos. Y toda esta gente se merece mucho más. Creo que estamos quedando a deber. Hay que analizarnos entre nosotros mismos qué es lo que nos está faltando hacer. Tanto en nuestro club como acá. Para llegar acá a hacer lo mejor posible. Y creo que lo más importante es ser autocrítico. Así que yo me voy con la cabeza arriba que di el máximo. Y creo que mis compañeros también. Esta vez nuevamente Estados Unidos fue superior en cuestión de los goles. Que es lo más importante, ¿no? Y así que tratar de darle la vuelta a la página. Hoy nos duele mucho, pero seguiremos trabajando. Creo que ser mexicano eso nos caracteriza, ¿no? Seguir luchando, seguir peleando. Aunque sea más complicado. Y nada, un poco triste por el resultado. Ahí están las declaraciones que mencionaba el gran maestro Reynoso. Nos barrieron ya simplemente. Yo creo que fue muy superior en Estados Unidos a México. Y, pues, lo que me dejó triste es que México jugó de chico a grande. Con esa postura, totalmente, con eso me quedo. A ver, gracias. Esto es un placer. Esto fue Vamos América. Faltaron las palabras. Ah, no, todavía faltan. Faltaron. Faltaron las palabras donde señala que fue por suerte. Y es un error carazo que lo diga. No fue por suerte. Fue muy superior. Y otra situación. El camino me agrada. Perdón, niño, que te interrumpa. Y dice, estamos a muerte con los ángeles. Si están a muerte, es en la cancha. Y le voy a agregar otra. Esto no es tenis ni es boxeo. Y dice, yo me voy satisfecho porque lo entregué todo al 100%. No, no, no. Esto es un deporte de conjunto. Y no te puedes ir satisfecho por una actuación individual que, además, no fue destacada cuando el equipo perdió. Ahora mucha gente ya está pidiendo la cabeza de Jimmy Lozano. Qué mejor que lo diga un director técnico. ¿Se tiene que ir el Jimmy? No, hombre, para nada. Es cosa de futbolista esto. Por decirte, Jimmy, yo como viejo le aconsejaría que haga cambios radicales en los llamados. Por decirte, merecen chicos que a mí me gustan mucho de diferentes equipos que hay en México. Por decirte, no puedo entender que Alvarado no sea titular en la selección mexicana. El mismo chico de Puma, ¿cómo se llama? El Chino Huerta. El Chino Huerta. Córdoba. Herrera. Hay chicos que aquí en este país que ya merecen una oportunidad. Malagón merece una oportunidad ya de aparecer como portero en la selección mexicana. ¿Como titular? No, no. Memo es el mejor, pero que ya aparezca en algún partido Malagón para saber con quiénes contamos para el próximo Mundial. Oye, ¿qué declaración acaba de dar el maestro Reynoso? ¿Por qué? ¿Te gustó? No, me encantó. Es usted un gran declarador. O sea, que ya acabó el tiempo de Guillermo Ochoa en la selección mexicana. Para nada, dije que Memo es el mejor. Ya está listo Malagón. No merece una oportunidad en la selección. Eso fue lo que dije. Eso quiere decir que hay que sentar Ochoa. Y repetí mucho a los chicos, porque a mí me gustan mucho los jóvenes. Los jóvenes. El jugar con los jóvenes. Sí, de acuerdo. Mire, para mí, de entrada del Jimmy no tenía que haber llegado a la selección. Para mí no tenía que haber llegado cierto lo que pasó en Olímpicos, etcétera, pero le faltaba más bagaje. Más allá de los resultados, los buenos que tuvo, los malos con Ecaxa, con Querétaro, le faltaba más bagaje. Pero hoy por hoy, querer culpar al Jaime Lozano de lo que está pasando con la selección es un error tremendo. ¿Qué pasó con el seleccionador argentino que es campeón de la vida? Sí, pero no hay comparación. A ver, qué bueno. La materia prima de Argentina a la que tenemos nosotros es... Sí, no, no, y de técnico, por decirte. O sea, el cuerpo técnico que tiene este muchacho argentino, este chico argentino, Caloni. Son puros jugadores de una categoría que es infinitamente superior. En el mundo, y ver el cuerpo técnico que tiene Lozano. O sea, hay una diferencia bien mala. Pero a ver, maestro, usted como director técnico, los cambios, la idea de juego. A ver. El medio campo de Estados Unidos, parecía que era el medio campo de Barcelona. Sí, pero es que juegan bien. Donde aparecía Xavi e Iniesta. Oye, pero juegan uno en el La Juve, otro en el Milan, y son titulares. Juegan muy bien el chico Reina ese que salió nombrado el mejor jugador del partido. Ayer hizo lo que quiso en la cancha. Y, por decirte, México juega con cuatro en el fondo, con dos contenciones, Álvarez y Chávez. Por delante el chiquito Sánchez. Y después Antuna, Lozano y Martín. ¿Cuándo le dieron una pelota a Martín? Sí, no, jamás. Martín no la tocó, pobre. Ahora Santi Jiménez entró e hizo un gran esfuerzo. Y ahí cambió el funcionamiento porque jugaron cuatro, cuatro, dos. Porque juega Martín y Santi y después Lozano y Orbelín como volante extremo por izquierda y con dos contenciones y ahí juegan cuatro, 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 dos. Y ahí mejora mucho México. Es cosa de saber ubicar a los jugadores donde te funcionan mejor. Hablando del comando Águila, lo de Edson Álvarez, ¿no? El cual fue uno de los mejores allí. Sí, sin duda. Para mí el mejor. Sí, de acuerdo. Y lo de Guillermo Ochoa, para mí, sigue siendo el portero titular de la Selección Mexicana. ¿Tacó dos pelotas de gol? Para mí. A ver, contra Panamá todo el mundo presumía que se ganó tres por cero. Y si no nos metieron gol los panameños fue gracias a Guillermo Ochoa. A ver, Leo. Así es. Seamos claros, porque detrás de la pantalla hay gente que nos está viendo. Millones de personas. Y analizando, sí, lo que uno comenta. O sea, yo jamás he dicho que Memo no sea el mejor de México. Para mí, Memo es el mejor de México. Dije que Malagón merece una oportunidad en la Selección para que ya veamos las condiciones que tiene Malagón. ¿Te quedó claro? No, jamás le diría eso. El maestro quiere sentar a Ochoa. Lo amo como un hijo. Yo también. Como un hijo chiquito. Como un padre. Lo quiero mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres grosero. Haces así con el dedo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué le pasa, maestro? Es que es un hijo chiquito, pero le da muchos dolores de cabeza. Lo quiero mucho. ¿Me da? ¿A poco no? Pues sí, luego. Luego me paso y le da dolor de cabeza. Dice el indoro que vamos a pausa. A ver, imítame, por favor. No, usted es simplemente inimitable. Inigualable. Inigualable. Insuperable. Único. Irrepetible. Irrepetible, irrepetible. Mándala, mándala. Señora y señores, hacemos una pausa. Aquí mi cámara, mi cámara. Aquí mi cámara. Y hacemos una pausa con todo este bonito staff, que ahorita voy a invitar a Zamburguesa y estos dos grandes amigos que me acompañan. Saludos a Chile, a mi Chile hermoso. Siéntate cómodo, por favor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Estamos de regreso, familia. Y hay que entrar a Caliente.mx. Exactamente. Y recibir mil pesotes de qué, maestro. Ya que te registras, te dan mil pesotes de regalo. Te lo regalan. Para que empecemos a apostar en vivo, ¿por quién? Por nuestro equipo favorito. Así es que, familia americanista, no lo piensen más. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Hola, soy Sebastián Cáceres y estas son cosas que no sabías de mí. Uruguay está dividido en 19 departamentos y yo nací en la capital, que es Montevideo. Viví ahí toda mi infancia hasta el momento que me tocó venirme hacia acá. Yo debuté en Liverpool de Montevideo a los 18 años contra Piñarol en el campeón del siglo. Bueno, a ver, no soy mucho vacacional, me gusta estar más con la familia, pero si tuviese que elegir un lugar, que realmente no conozco, pero me gustaría, podría ser Roma, porque creo que es una ciudad que tiene mucha historia y, bueno, el tema del coliseo romano y esas cosas me llama mucho la atención. O sea, mejor momento, y bueno, sin duda, cuando salimos campeones. O sea, esa sensación es algo único con toda la gente, con todo lo que se había trabajado. Fue algo que nunca se me va a olvidar, además tuve la oportunidad de tener a gente que quería cerca también y, bueno, eso es algo increíble. El que más me gustó, bueno, no hice mucho, ¿no? Pero, bueno, contra Puebla, porque era el primer partido de Liguilla, creo, si no me equivoco. Íbamos perdiendo 1 a 0 y el gol que hago yo es el del empate. Entonces eso nos dejó en una posición ventajosa. Y, bueno, fue un centro de Diego, más o menos de tres cuartos al segundo palo. Yo iba picando al segundo y la pelota queda un poco corta y me la anticipa al defensor y, bueno, termina un gol. Vente como Cristiano, pero... Y, bueno, y por último, otra cosa que no sabían de mí es que renuevo con el Club América hasta 2027. Ahí se va por el rato. De regreso en Vamos América, tiempo de la agenda. ¿Cuándo juega el primer equipo varonil, Ferchi? No el sábado, no el sábado, el viernes se juega el partido contra San Luis. América-San Luis es la decimotercera jornada, 20 horas, cancha del Azteca. Ahí está entonces, viernes 29. ¿Y cuándo juega el femenil? Ahí estaré en los comentarios. ¿Abrazones? Sí, sí. Bien, maestro. Gracias, gracias. Y la femenil, ¿cuándo juega? Juega el viernes 29 de marzo también, 15 minutos antes de las 16 horas. Estaba esperando que el maestro interrumpiera otra vez. No, 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 yo te iba a decir, niño... Es que estamos acostumbrados a que nos interrumpan. Más o menos. La imagen del día, mi Ferchi, el hombre de la reacción. Termina este trayecto y nunca pudiste, pero vas entrenando a todo lo que da el equipo porque se reanuda la liga. Ahí está entonces la imagen del día, a todo lo que da. Aparece Jonathan, Araujo, Fuentes, Reyes. Mañana yo no vengo, gracias, maestro. Ah, ¿ya te cepilló nada más por los comentarios del día de hoy? No puede ser. ¿A quién le hacías seña, amigo? ¿Eh? ¿A quién le hacías seña ahorita? La producción de Alex Lindoro. Me quiero un dulce. ¡Los amamos! ¡Arriba el América!